Cabaña Las Lilas anuncia su vigésimo remate anual del litoral santafesino. El jueves 12 de julio en San Justo Santa Fe. Se rematarán 650 reproductores, incluyendo 350 toros Angus, Paul Hereford, Premunizados, Brangus, Bráfor y Braman de zona de Monte y Garrapata, con 3 años de edad. Más 300 vientres Brangus y Bráfor preñados por nuestros padres de Cabaña. Destacamos la financiación de un año con agronación con 5% de interés. Cabaña Las Lilas, jueves 12 de julio, San Justo Santa Fe. Cabaña Las Lilas.